Buenas tardes. 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 del cine lo han usado, en el sofista el sofista que es la persona que lleva el diálogo que en este caso es bien interesante porque él no es el protagonista, sino vendría a ser como el villano de la historia él es el malo, plantea que no hay problema con las imágenes, que las imágenes es algo muy entendible y según nosotros vimos de la clase pasada ¿qué ustedes creen? ¿que las imágenes son fáciles de entender o no? o sea, algo sencillo algo que no tiene mucha complejidad recuerden que para Peirce los signos se comienzan a dividir en tres partes el signo como tal de la cual los otros dos signos forman parte el signo que es icónico que saque el signo cuya relación con el objeto que representa es muy verificable es muy evidente como por ejemplo el selfie pero antes del selfie lo era el retrato el retrato es icónico si se parece a la persona si tú ves que el retrato no se parece a la persona que estás supuesta a representar tú dices que hay un fallo porque por su naturaleza el retrato debe ser icónico debe tener una relación directa con el objeto que representa y luego está el símbolo en el cual la relación es todo lo contrario es indirecta y a veces es arbitraria o sea no hay una relación entre la colmena y la universidad INTEC que la colmena sea un símbolo de INTEC es una decisión que toma la universidad y que ustedes están de acuerdo o no como miembro de la universidad y están hasta qué punto si la universidad parece una colmena una vejita que siempre trabaja o no ustedes sabrán miren dónde estamos entienden eso de los signos ahora qué pasa con el signo es un signo visual o sea una imagen es un ícono pero hay imágenes que no son icónicas pienso que sigue siendo un signo solo que transmite el mensaje de otra manera solo puede parecer signo si hay una correlación entre la persona que lo ve y lo que se está identificando recuerden que también el signo para ser signo tiene que tener esa idea central que te lleve a algo porque si tú lo ves y a ti no te dice nada aunque esté indicando alguna información pierde su naturalidad pierde la esencia por lo que fue hecho sí que la esencia del signo es siempre la comunicación exacto o sea si por necesidad tiene que haber un mensaje a ser comunicado y tiene que haber un emisor y alguien que lo va a recibir hay imágenes que no tienen ya ese primer público para el que fueron hechas como por ejemplo las imágenes que yo le envié nadie sabe en teoría qué querían decir los egipcios o por muchos siglos no se supo lo que ellos querían decir y esas imágenes estaban ahí y la gente las veía o no las veía y no las hacía caso ¿quiénes no pudieron verlas las imágenes? Jorge ponla de nuevo pero a mí me pasó algo yo no entendía las imágenes hasta que leí el relato ¿tú lo leíste dónde? usted lo puso en el aula virtual en la parte de la... sí, claro es el punto el relato que está escrito en otro tipo de signos está escrito en un alfabeto que nosotros leemos si nos permite entonces accesar a estas imágenes que son signos que en otras circunstancias podrían parecer ahora fíjese déjelo ahí Jorge por favor fíjese qué signo está representado en esa serpiente el infinito un signo verdad que muy conocido y sigue y sigue significando eso mismo es un signo cultural sí, gracias yo no tenía que agrandarla pero no supe hacerlo entonces es muy ducho en Microsoft hay que ir aprendiendo ¿verdad? por lo regular la proyecto en clase entonces es más fácil tenemos aquí un signo que tiene más niveles interpretativos mira aquí como se repite esta serpiente vuelvo a contarnos está enroscada en ese signo que hoy lo reconocemos como el símbolo del infinito aquí tenemos en esta sola imagen un símbolo que es icónico porque la serpiente parece una serpiente y el hombre parece un ser humano también que es simbólico porque el signo del infinito es un símbolo porque el infinito no tiene que ser eso ahora ¿por qué se nos parece el infinito? porque en realidad no tiene ni principio ni final aquí si la serpiente tiene un principio que es su rostro y tendría un final en la cola pero ¿y el ser humano? ¿o la imagen del ser humano? ¿quién es? yo se lo puse arriba para que se hubiera más claro Apophis es otro de los nombres de esta serpiente Ra 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 es un dios es un dios elipcio que era creo que era del sol del sol del sol del sol del sol y al ser el dios del sol es el dios de la fuerza de la luz de lo que está arriba y por consiguiente el de la victoria tiene que enfrentarse con Apophis un mal que nunca acaba y eso entonces nos lleva al significado completo de la religión egipcia que era muy oculto pero era una religión mistérica para cesar a esos significados había que pasar por mucho tiempo yo recopilé imágenes de tres épocas distintas ahí hay 1250 años más o menos de imágenes por ejemplo pon la 10 por favor la décima estas son de las últimas ya esto es de la época casi toloméica estamos hablando de 200 o 300 años antes de Cristo que en comparación con las primeras es muy 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 reciente esta es de cerca de mil años o sea tiene más de 3000 años de mil años antes de Cristo imagínate Mao el árbol de la vida yo puse la visa es el árbol de la vida gracias el árbol de la vida y este es Socaris luego vamos a contarle todo si ya regresa a las a las o sea devuelve a la pantalla a todos nosotros para ver si alguno me responde después volvemos con las imágenes y vamos entonces a cómo con a tratar de coordinarlo con los cinco niveles de donde que vienen los cinco niveles porque se le llama así porque el último es el más profundo o profundísimo el cuarto es la corriente subterránea etcétera todo esto tiene un significado histórico son cosas que no son muy populares no hay un libro que los tenga los cinco juntos o yo no lo he encontrado por lo menos que está más cerca ese del 2011 de John York un escritor inglés este sitio yo creo que es inglés creo que nació en Londres una ciudad cercana a Londres y que se llama Into the Woods dentro de los bosques y él él tiene él es el que más se acerca a tener los cinco juntos pero tampoco tiene los cinco porque es un proceso que se está todavía definiendo perfecto pero Into the Woods no es una película o sea yo leí en parte el libro ¿verdad? pero ¿es esa verdad? no, no es de un libro de guión ah ok pero él dice no es un libro de guión es un libro sobre historia sobre relatos y él trabaja todos los relatos trabaja la ópera trabaja el cine trabaja por supuesto el guión aparte del relato cinematográfico per se la película ya hecha trabaja la televisión eso es bien interesante más ahora que las series son tan o más populares que las películas trabaja por supuesto los cuentos de hadas entonces él hace todo eso que yo le hice con caperucita él tiene todo eso con cenicienta me gustó mucho cómo lo hace con cenicienta él hace la forma de las historias también un libro muy bueno creo que ya se tradujo en español no lo tengo en inglés ¿cómo se llama el libro? Into the Woods se llama John York el autor déjame escribirle es más fácil que me acento voy a 16 voy a 15 nos faltan unos cuantos Jobau le dice que no lo desentrar o algo así eso pasa pero vamos a esperar que resuelva Into the Woods voy ahora mismo pensé que entraba para todo pero hay que ver si yo puse ¿hacía que entraran todos? a que entraran en directo vamos a mandar otra vez entonces tenemos que empezamos la clase viendo un poco de de ciencia de ciencia de la complejidad de física teórica y con esta matriz ontológica morfológica entonces esa matriz ontológica la tomamos tiene dos grandes columnas una es la material en la cual están los procesos de energía y de masa y otra es la comunicativa donde están los procesos semiósicos que son la transmisión de la información y del sentido en conjunto todo lo que queda dentro del espacio y el tiempo podemos decir que surge a partir de la combinación de estas cuatro cosas pusimos no estoy seguro si lo pusimos con ustedes yo lo pongo mucho en un reportaje que me hicieron una entrevista que me hicieron por un reportaje el año pasado lo mencionamos pusimos el ejemplo de las células ahora que están sonando tantas las células con el asunto del coronavirus la célula tiene ADN en el ADN está contenida toda la información requerida para hacer un ser humano en una sola célula el cigoto toda la información para un ser humano se contiene ahí y por eso tú puedes de un cabello extraer todo el ADN de un ser humano o de la célula cepitelial o un poco de piel de ahí pero esa información sin masa y sin energía no se desarrolla tú tienes el cigoto dentro del útero toda la información esa información ya no va a cambiar salvo que ocurra un accidente una mutación ya no va a cambiar pero para que el cigoto se convierta en un feto y luego el feto se convierta en un bebé y luego el bebé se convierta en un ser humano ¿cuánta masa tiene que cambiar? ¿cuánto hay que comer? ¿cuánta tiene la madre que pasarle por el control umbilical a ese a ese feto? ¿cuánto tiene que el bebé comer, alimentarse para crecer? ¿por qué? porque da toda la información ahí pero sin la masa y sin energía no se desarrolla no sé si ustedes conocen algún prematuro alguna persona que haya nacido prematuramente y dirán no, porque él creció tan normal no se nota pero esa persona te va a hacer la historia de cuando era pequeño y se cansaba más que otros tenía problemas en el desarrollo visual que le tomó más tiempo algo la hora pasaba profe mi hermano es prematuro él no lo sabe mami me lo dijo y mi hermano sufría de asma y era alérgico a todo lo que era leche colorante etcétera etcétera información es simplemente porque para que adquiere el sentido completo necesita un poco más de masa y energía que lo normal entonces ya a los 13 años tú dices ya no tiene nada él no se va a dar cuenta si no se lo dice porque ya porque se desarrolla ya no tiene ninguna diferencia con otro niño otra persona desarrollada pero en el proceso se toma más tiempo porque necesita y él hay una información entonces ¿dónde cambió el sentido? cambió un aspecto muy importante que fue en el tiempo él estaba supuesto a pasar más o menos nueve meses en el útero más o menos el sentido cambió porque cuando tú modificas el tiempo de las cosas y el músico sabe eso porque no es igual una pieza tocada al ritmo que va que si tú le cambias ritmo pero también pasa con un proyecto de visual vean una película que esté en plena broma de edición y se la va a encontrar más larga o vean una película con una edición perfecta y van a decir pero yo no lo sentí que duraba dos horas yo no lo sentí a mí se me pasó yo no encuentro a mí que duraba dos horas porque el ritmo que tiene el manejo del tiempo y el sentido están hechas a la perfección entonces esa es la matriz en el ambiente en el ámbito fisiológico del cuerpo humano y en el ámbito más o menos artístico así que pasada por arriba es un proceso a mí me tomó como año y medio en ciencia aprenderme la matriz pero porque me la aprendí ya aprendí a ver las cosas y ciertamente hay que ser humilde y no es que el mundo es así es que el modelo que tenemos como humanidad nos damos cuenta que las cosas son así así la podemos entender más fácil que haya más cosas todo eso es válido que no sean solamente cinco ámbitos que haya seis ámbitos que para una persona religiosa bajo ningún concepto puede separarse de su realidad del ámbito espiritual pero nosotros hablamos de cinco ámbitos porque son científicamente comprobados el ámbito espiritual no es científicamente comprobable cae dentro del rango de la fe que haya más ámbitos después de ahí bueno ya eso creo que es especulación cuando hablamos de más de cinco ámbitos entramos al terreno de la fe si es el espiritual y si agregamos otra cosa más pues ya estamos especulando ahí caen los viajes en el lío caen las extradimensiones etcétera todo eso es ciencia ficción yo voy a crear eso ¿cómo? yo voy a crear eso el de la extradimension no, pues claro entonces si pasa pues ocurre que es lo que pasa con los cinco niveles originalmente para Aristóteles hay tres niveles narrativos y por siglos lo que dijo Aristóteles fue ley ley y eso es entonces viene este señor norteamericano borracho huérfano y dice y lo escribe y lo teoriza escribe sus textos tanto poéticos como narrativos con un cuarto nivel en la corriente subterránea de sentido y luego entonces también los utiliza y entonces teoriza en un texto la que se llama filosofía de la composición y lo cuenta entonces eso es en el siglo XIX ¿pasaron? profe sí luna profesor igualmente siendo el sexto nivel que a veces te lo menciona el espiritual el espiritual pero eso vendría como que eso depende eso va más del autor de la parte vita del autor que más que el espectador pero vamos a suponer que tú eres una persona de fe o no y te pongan un proyecto en el cual se está contando algo acerca de tu fe que sea para ti una herejía un insulto a tu fe para otra persona que no tiene esa fe no le duele por a ti te ofende y quizás el autor no tenía esa intención y como pero son cosas son cosas delicadas aún en los tiempos que vivimos porque si tú pones que todos los árabes son terroristas se están ofendiendo entonces si el autor quiere arreglarlo no se los árabes sino los musulmanes pues los musulmanes están siendo ofendidos también pero si tú no eres musulmán y tú lo que has vivido es que todos los terroristas que tú conoces son musulmanes tú dices espérate entonces hay un debate que para una persona como por ejemplo no sé si ustedes vivieron el caso de la revista satírica francesa que atacaron la redacción y mataron a cuatro de sus integrantes ¿se acuerdan de eso? sí ¿llegaron a ver algunos de esos de esos chistes que ellos hacían? no yo nunca los llegué a ver mi papá me contó eso era muy 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 ofensivo no solamente para los musulmanes era ofensivo para todo el mundo porque ellos tenían una revista satírica ofensiva que dentro de Francia su tradición de la libertad cabía muy bien pero el mundo organizado el mundo globalizado no todos los países ni culturas tienen esa tradición entonces la ofensa que estaba no estaba dentro de ninguno de sus niveles narrativos sino era un programa religioso ellos se lo tomaron muy en serio y lo llevaron a vida real y le pusieron una bomba no fue una bomba fue un cohete que entraron a la redacción y varios balas entonces sí es cierto depende del autor pero también depende del público porque hay una serie que pasó en Netflix que muchos cristianos se ofendieron yo ni sé bien cuál es y al final Netflix la retiró pero ofendía a la gente entonces era la intención del autor ofender no estoy seguro si era una cosa de Jesús que era homosexual por lo menos decían eso habría que ver si era verdad que la serie tenía ese tema yo la vi era una bien mala poner a Jesús borracho homosexual entonces sí literalmente si tú eres cristiano te están ofendiendo entonces eso queda adentro ahora en ese caso lo ofenden en el primer nivel porque está la anécdota también y esa cosa pasa si en tu anécdota tú pones un personaje que es reconocido por no ser así tú le cambias la actitud entonces tú puedes hacerlo icónico que lo parezca buscarte un actor parecido al que todos tienen en la imagen que tienen todo el mundo buscar una actitud parecida a la de él y entonces ponerlo a traicionar esa imagen que tiene que es aún más doloroso que quizás eso fue lo que ellos hicieron sí, pero ahí sí literalmente ahí era Jesús literalmente ajá que fue un ícono que buscaron sí, sí era como los 15 años de Jesús una cosa así y él él llegaba a la casa porque era Navidad y él iba a confesar llevaba al novio la intención era ofensiva ellos dirán eso es de ofensivo por un asunto religioso bueno, pero la gente que son religiosa son personas también pero cuando tú lo separas a otro contexto también estás diciendo que es homosexual no es que sea un asesino ni que sea un terrorista es religioso tú lo puedes poner un terrorista y los cristianos quizás no se ofendan exactamente pero tú estás poniendo algo religioso o sea, ya tú lo estás buscando un tema religioso entonces es una decisión que tú tomas crear la controversia si tú quieres crear la controversia porque mira estamos hablando de él que quizás es un tipo no famoso o tú puedes poner en riesgo una carrera por buscarte un problema en un nivel en el sexto que ni siquiera está comprobado hay un documental que hay que poner donde un científico habla del sexto nivel y yo recuerdo cuando el primer grupo que se lo puse pues ellos quedaron así muy impactados por un aspecto científico entonces el tipo lo hace muy seriamente de verdad un científico que es muy cuidadoso también en la forma de expresarse voy a ver después si se lo puedo hacer llegar si sigue en YouTube si no ya sería en una clase de historia del cine que lo podríamos ver si el futuro nos lo permite volvemos aquí a la clase tenemos los textos narrativos el encuentro con cualquier narración se hace primero en tres niveles esta es la anécdota ¿quién me la recuerda? la subcomponente principal o único algunos dicen que son únicos ¿qué? ¿a quién? ¿por qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿y creo eso en eso? ¿qué? ¿quién? ¿la tomo? exacto ¿el qué? ¿a quién? ¿quiénes son los personajes? ajá ¿cómo? ¿dónde? ¿y el por qué? ¿y el cuándo? ¿y cuándo? porque siempre hay un tiempo para que pase el tiempo por ejemplo en puesta en escena te va a decir si la película es histórica y sale en uno tenis hay un problema ¿verdad? o sale un reloj de mano o se va en el fondo de un vehículo y dan en su puerta o dan en los taínos y se ve al fondo una gran antena tú dices no pues tenía que quitar eso mover la cámara te saca de porque es un fallo de la anécdota que la anécdota se parece al primer ámbito que es el ámbito físico en el cual las leyes hasta ahora se ha demostrado que son inviolables la ley de la gravedad la ley del electromagnetismo la ley de ¿cuál otra ley de la física? ¿ustedes se acuerdan de su la tres leyes de Newton la ley de la acción y reacción la ley de la inercia la ley de la inercia la ley de la termodinámica la ley de la termodinámica esas leyes son hasta ahora se han demostrado inviolables bueno eso no vamos a la física cuántica claro por eso te digo que se ha demostrado hasta ahora si uno profundiza pero entonces efectivamente la física cuántica habla de un nivel más profundo y luego vamos a ver con este relato cómo se fueron haciendo desde un principio si tú tienes tu universo y lo construyes bien tu anécdota acaba que tú rompas leyes del universo real por donde tu universo está bien construido entonces tenemos el caso de Batman y Superman Superman vuela y nadie se queja bueno hay gente que sí recuerdo mi abuelo que decía que eso era una payasada porque el que se tira un edificio se cae y se mata claro pero son leyes dentro de su universo pero en el universo no él no tiene problema aunque vuela ahora el Batman no puede volar ahí sí no si el Batman sale disparado y vuela tú sabes que está jugando contigo y te engaña o el hombre araña tampoco vuela el hombre araña se pega en la pared y hace muchísimas cosas que son únicas y peculiares de él solo que ningún otro superhéroe creo que las hace pero no vuela entonces dentro de su universo esas reglas están dadas y no rompen su anécdota y todas tratan de ser justificadas con física y ese tipo de cosas y tú tienes gente detrás apoyándote exacto gente que se dedica así a investigar y a defender y te hacen el trabajo le hacen el trabajo al escritor porque consigue sus fans Stanley tiene una legión de fans que lo adora le han perdonado todo ese hombre pero que ese hombre no le no le hizo lo malo parece que a ninguno me importa mucho de sus personajes es de edad débil me parece que es bien interesante porque es un personaje bien bien trabajado yo solamente en el aspecto de su superación física yo no he visto la serie no estoy hablando de eso su superación física sino también su superación moral porque él es un abogado pero que aprende ya se nos fue el primero pero bueno le decía a Nicole que ya probamos y hoy lo probé con la clase anterior que entrando en el mismo enlace que yo les envié caemos en el mismo bueno tenemos la anécdota pero tiene que haber una manera de quitarle el límite de tiempo no o sea José Carlos se lo quitó en el otro Jorge lo hizo la otra vez pero yo no no lo descubrí yo descubrí si que a nosotros nos permiten que entran en el mismo enlace otra vez yo le puse como quiera que fuera dos horas vamos a ver si no lo deja yo veremos vemos entonces el segundo nivel que Aristóteles lo trabaja mucho que es el drama y ahí entonces como él maneja el drama el drama en Aristóteles y así ha sido a partir de todos estos siglos que nos distinguen estos dos mil casi cuatrocientos años el drama es que los personajes principales protagonistas y villanos quieren lo mismo y no es suficiente para los dos yo por ejemplo el Guasón quiere demostrar que el mundo es un lugar caótico Batman quiere demostrar que con esfuerzo se puede regresar al orden por obligación sus visiones de la vida van a chocar no hay forma de que ellos se pongan de acuerdo porque uno quiere demostrar que el mundo es un caos y el otro quiere demostrar que sobre el caos se puede construir el orden siempre está en contra ¿quiénes más están así en contra? Personajes que ustedes conozcan Superman y los flutters Thanos y los villadores no, no, no pero no no, no porque Thanos Thanos no quiere caos per se caos es lo que quiere orden sí es que Thanos es un personaje diferente porque al final lo que quiere es restablecer el orden entonces él en primera instancia no tiene problema con los vengadores por sí bueno pero por ejemplo los vengadores lo que quieren es que todo se mantenga igual ellos no quieren ah sí tú caíste ellos son defensores del status quo porque son personajes de Disney ellos son defensores del status quo y Thanos quiere subvertir el status quo entonces ahí se dan en contraposición yo no lo saben o en otro caso el problema de los vengadores es que ellos no lo saben entonces ellos no saben cuál es su necesidad dramática el mismo Tony Stark yo creo que en la película él lo menciona que él quiere como que se mantenga todo igual y él mismo acciona porque a él le mencionan que todo va a cambiar si él no ayuda literalmente pero es el mejor personaje de todos son muy buenos actores todos son buenos actores pero Tony Stark es el mejor personaje por eso es el más importante el único que tiene es clara su necesidad dramática él sabe que él es millonario él necesita que en el status quo se mantenga porque él es un capitalista de primera línea entonces ¿qué tiene que hacer es forzarse para eso? lo reconoce la primera película se da cuenta el mundo no se va a mantener igual si yo no hago mi esfuerzo y entonces logra que más personas se agreguen a él y trabaja siempre constantemente para lograr eso cuando Capital América va a despertar se va a hacer una necesidad dramática y se da cuenta que no es la misma de Tony Stark la película puede ser buena pero ellos la dañan porque lo enredan con un asunto de mi amigo que está perdido que está vivo es un lío la necesidad dramática del Capital América es que América cambió él no lo acepta y él lo ha cambiado y él lo ha cambiado entonces Tony Stark presenta la América nueva la América que Capital América no quiere y ahí está el conflicto pero ellos los dañan la película con eso de que un amigo mío que se murió que ahora está vivo etcétera y entonces la necesidad dramática del Capital América nunca vuelve a reaparecer ¿cómo se podría definir lo que es la necesidad dramática de un personaje? la necesidad dramática del personaje es lo que el personaje no sabe al principio de mi película o de mi historia que él necesita y es lo que está en contraposición de sus deseos entonces él tiene que modificar sus deseos y para hacerlo madura crece la necesidad dramática es lo que le va a permitir a mi personaje crecer para cumplir su función en esta sociedad que se crea a partir de la anécdota que yo llamo a los mundos yo sé que va muy compleja la decisión que te di pero yo te voy a escribir una más sencilla para no está bien eso está bien para la más sencilla yo necesito algo pero yo quiero algo entonces como mis deseos son más directos que mis necesidades en mi mente yo actúo por lo que quiero no por lo que necesito la necesidad dramática es lo que va a permitir a mí superar esa faceta de la vida y a madurar por ejemplo qué quiere la gente en la calle después de las 5 de la tarde janguear qué necesidad está en su casa mientras no se den cuenta de eso van a seguir cayendo presos entonces ¿cuál es la necesidad de que la gente esté en su casa tranquila que tú antes de las 5 en la calle ellos no ellos quieren salir después de las 6 si tú actúas según tus deseos no según tus necesidades tú no maduras tú eres como un niño ¿qué necesita el niño? vegetales ¿qué quiere? helado si tú le vas a darle de helado al niño ¿qué pasa? ¿qué pasa? no crece el niño no crece exactamente ahora son muy buenos helados yo estoy loco porque tú acabes para poder comerme un helado pero ahora hay que comer más vegetales porque estamos en situación de salud pública una crisis de salud ahora somos todos los que estamos como los niños que queremos helado o queremos salir queremos ir al cine queremos ver pero nuestras necesidades son distintas entonces esos son los primeros niveles con eso tú puedes hacer cualquier buena historia si tú tienes un buen drama si tú tienes un buen drama y tú tienes una buena anécdota la gente se la compra sin problema pero una buena historia no se destaca porque hay muchas buenas historias y lo más interesante del caso es que hay mejores historias entonces tú tienes una buena historia la tuya o la de Zuleni o la de Tomás pero hay mejores entonces ¿qué hace la gente? se queda con las mejores y te deja la tuya guardada entonces entra el tercer nivel que es el significado de las cosas es entonces cuando el autor en su idea después que la ha trabajado bien y cuando la pone a funcionar se da cuenta que él tiene algo que contar o a veces ocurre diferente a veces ocurre que el autor quiere contar algo y tiene un tema que le preocupa que lo despierta por la noche y quiere hacer una historia sobre eso entonces tú tienes tu significado en ese significado va a ocurrir el desplazamiento actancial tu protagonista va a representar en una historia clásica en una historia común lo que tú quieres contar y tú quieres contar por ejemplo un caso que es muy dominicano que era muy perentorio el problema de la violencia intrafamiliar que alguien quiere hacer una historia sobre eso y cuál es su significado que la familia que se golpea se separa vamos a ponerlo una cosa que puede entenderlo cualquier niño entonces construye un drama sobre eso y entonces le hace un da ese drama una anécdota o viceversa que es lo que más ocurre tú tienes una anécdota una historia que tú conoces que está muy buena entonces tú le sacas esa anécdota del drama y después tú le sacas el significado es así que escribe la generalidad de las personas y cuando nos van a contar una historia las personas hacen eso comienzan a contarnos la anécdota incompleta después se quedan con el drama y entonces quieren que tú les expliques el significado pero ya por lo rival estamos cansados porque al final esas historias ya nos aburran una pregunta profe uno como como creador uno puede antes de o sea como de iniciar crear su historia intentar establecer los niveles que uno quiere contar si si tú puedes hacerlo para eso está la escaleta que luego cuando entienden estructura narrativa la van a ver que la escaleta te permite construir en oraciones todo tu relato una oración para cada capítulo para cada escena importante y entonces con eso tú puedes buscar los niveles por lo regular ¿qué pasa con el quinto nivel? el quinto nivel uno nunca lo encuentra lo encuentra el público ese yo nunca lo busco eso es después que la cosa está concluida ¿cuál es la historia universal? ¿qué era lo que te trabajaba la mente antes? o ¿qué es lo que le trabaja la mente al público de tu historia? así ya casi nos está yendo ahora entramos con el cuarto porque era como que hubiera muerto estos tres primeros niveles que son los más generales y que al final encuentren toda historia porque toda historia tiene un significado el autor quiera o no quiera siempre va a salir entonces déjame acabar vamos a entrar el mismo enlace para entrar a a ver si se queda entonces no se va a caer ahorita se cayó en la clase anterior se cayó también cuando llegaron por ahí entramos en el mismo enlace y pudimos entrar todos no se ha caído tengo 40 pero no se va a caer enlace enlace laitness enlace